Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al objeto de fijar la posición de esta comparecencia. Una comparecencia esperada, creo que no solo por los grupos de esta Cámara, sino también por muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid y también, como no puede ser de otra forma, por profesionales sanitarios que nos están viendo. Una comparecencia donde, con independencia de algunas cuestiones que le vamos a plantear al señor consejero desde nuestro grupo, después de su primera intervención, cuestiones de importancia porque afectan a la gestión sanitaria y, sobre todo, teniendo en cuenta los hechos que se han sucedido en relación a este proceso, yo creo que hay que decir que la gran pregunta de la comparecencia de hoy, la que haría cualquier usuario de la sanidad, cualquier ciudadano, cualquier profesional, es qué previsión tiene el Gobierno regional sobre este caótico intento de cambio de modelo sanitario que hasta los mismos tribunales de justicia lo cuestiona. Señorías, hemos sobrepasado el ecuador del mandato. Hace dos años, cuando iniciamos esta legislatura, en el primer periodo de sesiones, ya debatíamos sobre el problema de sostenibilidad que tenía nuestra asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, que los tiene, por supuesto que los tiene. Nosotros siempre hemos planteado, y lo hemos dicho desde el principio, la necesidad de un pacto sanitario entre todos los partidos políticos, entre todos los profesionales sanitarios, los sindicatos, colegios profesionales, lo que denominamos toda la comunidad sanitaria, un pacto para excluirla de la privatización. Hablaba antes el señor Fernández Laschetti ante esa anomalía funcionarial que decía y esa reflexión que habría el Ejecutivo. Ya nos hubiera gustado que esa reflexión hubiera sido conjunta, porque lo que no intuíamos en ese momento era la solución que nos iba a plantear este Gobierno de forma unilateral, de forma unilateral. No sabemos esa reflexión a qué se refería. Por supuesto que sabemos que el Partido Popular ya venía privatizando. Sabemos, además, que el recorte y la privatización es seña de identidad del Partido Popular en estos tiempos, en este contexto de crisis y en la gestión de los servicios públicos de nuestra comunidad. Pero lo que no esperábamos en esta salida neoliberal que tiene el Partido Popular es que iba a sobrepasar los límites que establece nuestra propia legislación, ya muy permisiva, con esa colaboración público-privada que tanto hablan en materia sanitaria, porque después de esta privatización que se nos ha planteado en Madrid, en menudo lío jurídico han metido a nuestra asistencia sanitaria, señor Fernández Lasqueti. Precisamente todo lo contrario que necesitaba nuestra sanidad pública. Precisamente lo que menos necesitaban ver los ciudadanos ante el ya sufrimiento que por sí tienen por esas políticas que se están aplicando. Y es que al menos lo que quieran ver los ciudadanos de los que dirigen las administraciones públicas es ver cómo preservan, cómo defienden y cómo garantizan sus derechos. Los derechos ciudadanos, señores del Gobierno regional, es de lo que estamos hablando, de preservar un derecho que viene en la Constitución, la sanidad pública. Pero lejos de esto tenemos que asistir como lamentablemente cada día tenemos que levantarnos con un nuevo escándalo en los medios de comunicación relacionados con esta privatización, no esta externalización, esta privatización, como decimos en mayúsculas, que a estas alturas podemos decir claramente que ya se ha convertido en un fracaso. Escándalos que están relacionados con este modelo de gestión privatizada y que estamos convencidos que no tendrían lugar en un modelo de gestión directa. Y es que, sinceramente lo decimos desde Izquierda Unida, se puede emitir, se puede manifestar más inseguridad, se puede manifestar, se puede trasladar más desconcierto. Esto es la sostenibilidad que decían, señor consejero, cuando presentaron hace casi un año ese plan. Lo que han provocado es que llevemos prácticamente un año de movilizaciones en defensa de la sanidad pública madrileña, que se dice pronto. Prácticamente un año. Y llegados a este punto, desde Izquierda Unida ya ni esperamos que recojan y hagan caso a las iniciativas que planteamos desde los grupos. O que hagan caso a los profesionales sanitarios, que se opusieron con contundencia desde el minuto uno que presentaron ese plan. Ni siquiera esperamos que hagan caso al clamor de la ciudadanía que está diciendo que de este modo no. Al menos lo que esperamos es que respeten los autos judiciales. Que, por cierto, los dos últimos fueron, son absolutamente contundentes contra este proceso que han puesto en marcha. Y esto ya sí que no lo entiende nadie. Porque ¿saben lo que dicen los ciudadanos en las movilizaciones? Lo que están diciendo es que tenemos a un gobierno en rebeldía. Eso es lo que piensan los ciudadanos de este gobierno. Y no precisamente los comunistas, como habla de forma despectiva la expresidenta Aguirre. No solo las gentes de la izquierda. Por supuesto que no. Lo dicen también los ciudadanos y ciudadanas que se han venido identificando con el partido que sustenta al actual gobierno y que sencillamente no entienden lo que están haciendo con la sanidad pública. Y también se preguntan, que llegados a este punto, ¿dónde están las bondades de la privatización? Porque es un modelo que no está resolviendo, por supuesto, los problemas estructurales que tiene nuestra sanidad. Y como estamos viendo, casi a diario, y desgraciadamente, vienen a generar más problemas. Por referirnos a lo más reciente, nos gustaría saber si la dirección de la Consejería de Sanidad conoce el estado de las reuniones que se están produciendo entre los grupos empresariales adjudicatarios, si se han puesto en contacto con la Consejería, para transmitir algo sobre esas supuestas medidas legales que parece que incluso decían que iban a interponer a la propia Administración pública. La verdad es que, si tienen algo de información, lo agradeceríamos los grupos parlamentarios, al menos el nuestro. Porque vaya desastre. No sabemos si van a paralizar el plan o no. No lo sabemos. No sabemos si van a hacer caso a la calle, a los tribunales, a los profesionales sanitarios, que han hecho una oposición rotunda, sin precedentes, a este proceso. Se ha hecho esta oposición en sede parlamentaria, en los barrios de la Comunidad de Madrid, en los hospitales, en los centros sanitarios, y que ha sido objeto de una cascada de impugnaciones y recursos judiciales como nunca se ha conocido en nuestra comunidad autónoma. En este momento no hay ni una sola entidad representante de profesionales sanitarios que no hayan ido a los tribunales de justicia. Nuestra organización fue al Tribunal de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid sin éxito porque nos parecía un escándalo que a falta de tres días de finalizar el proceso de presentación de propuestas para esta concesión cambiaran unilateralmente las garantías beneficiando claramente a las empresas en vez de defender los intereses de la propia Administración Pública que ustedes dirigen. Así lo han dicho recientemente nada más y nada menos que el Tribunal Superior de Justicia. Pero hablando de instituciones, que todavía no ha salido ninguna quitando la defensora del pueblo, la defensora que defiende los intereses del Partido Popular, pues viendo cómo son las instituciones y las organizaciones hemos conocido a una última, la Comisión Nacional de Competencias que ya se ha aludido aquí en este debate, donde acaba de hacer público un informe donde se analiza los procesos de privatización en la gestión sanitaria en nuestro país y un altísimo porcentaje de ese informe hace alusión, por supuesto y como no puede ser de otra forma, a este proceso en el que nos ha embarcado el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Se ha hecho alusión a ella. Cómo hace críticas o mantiene dudas sobre los controles de calidad, donde desarrollen de un modo sucinto los controles de calidad y la penalización efectiva, es decir, las multas que pueda aplicar la Administración si el contratista falla, donde la propia Comisión Nacional de Competencia dice que las penalizaciones pueden incrementar los incentivos a prestar una atención de mayor calidad. Pero en el caso de Madrid, los pliegos contienen un detalle muy escueto de las penalizaciones y de su forma de determinación, lo cual reduce su credibilidad. Cuando hace alusión a la factura de intercentros, donde se dirige a estimular la competencia en la calidad percibida de los pacientes que no tiene por qué coincidir con una mayor calidad de la asistencia sanitaria. En Madrid, esta Comisión detecta el problema de que la Administración no ha hecho pública esas estadísticas que permitan hacer estimaciones fiables de cuánto supondrá esa facturación. O la concurrencia, como se ha dicho aquí, una participación alarmante reducida de empresas. Señorillo, vaya terminando, por favor. Voy acabando, señor presidente, por no hablar de los plazos reducidos y la duración de los contratos. Hablemos también en esta comparecencia del personal sanitario, por supuesto. Y una pregunta clara y contundente. ¿Cuándo vamos a conocer las condiciones laborales del personal sanitario de estos seis centros hospitalarios? Porque aquí se han hecho alusión a esas condiciones, pero esas condiciones no venían fijadas en los pliegos de condiciones. No sabemos nada de las condiciones mínimas para estos contratos, ni se expresan, por ejemplo, cómo se exige a las empresas cubrir las bajas causadas por peticiones de traslado de los trabajadores fijos. Ahora parece ser que la Consejería de Sanidad ha decidido suspender el proceso para trasladar al personal sanitario de estos seis hospitales. Por lo tanto, sería importante que el Consejero de Sanidad nos hablara de esto. Voy acabando, señor presidente. Habría muchas cuestiones de las que hablar. Igual que el impacto de los servicios no sanitarios, que es importante y, por supuesto, nuestro grupo parlamentario va a traer a la Cámara, porque se está destruyendo empleo y, en consecuencia, calidad en nuestros hospitales. O los planes B. Nos gustaría hablar de los planes B, de esos 53 millones que permitiría completar en el caso de que suspendiera la privatización. O, como ha dicho el señor González, el presidente González, que ya augura 170 millones de recortes y, al final, suspenden el proceso. Entonces, si ya tienen esas cantidades, suponemos que esto ya lo han visto en el Consejo de Gobierno y nos puede informar el señor consejero a qué va a afectar esos 170 millones, si va a afectar más a la asistencia sanitaria. En definitiva, señorías, lo que pedimos al Gobierno regional, a nuestro Executivo, es que ejerzan de directores de nuestra Administración, pero que lo hagan también sin olvidar que son representantes de la ciudadanía y, por lo tanto, que no gestionen de espaldas a lo que les está planteando con máxima contundencia los ciudadanos, que respeten los autos judiciales y, sobre todo, algo que los ciudadanos dicen en cada encuesta sociológica y es que respeten a los magníficos profesionales que tenemos la suerte de tener en nuestra Comunidad de Madrid y paralicen y retiren este proceso de privatización. No solo porque sencillamente es un fracaso, sino porque estamos hablando de un derecho ciudadano y ustedes son los primeros que tendrían que defender que esta asistencia sanitaria fuera pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lejarano. Tiene la palabra el señor Freire, representación del Grupo Parlamentario Socialista.